Estamos persiguiendo un caballo por la sesenta y cinco Se detuvo, vuelve a la marcha, cabalga Los autos pasan y el señor como si nada La verdad no se sabe lo que está haciendo No se sabe lo que quiere hacer Recién en la intersección con la avenida 98 Casi lo atropella una camioneta conducida por una mujer Por supuesto, como muchos necochenses, pasa el semáforo en rojo Está como loco Nosotros somos pacientes, esperamos el semáforo Este anda Allá va el muchacho, nos sacó una cuadra de ventaja Lo vamos a buscar Se quiere ir a la playa Para mí que está yendo directo a la playa Allá va el galope tendido por la sesenta y cinco El gaucho, el gaucho Está como loco viejo Ahí se dio cuenta que lo estamos filmando y se esconde Ahí se va Ahora fila para el lado de la 44, la playa Isabel la Católica Vamos a seguirlo un poquito Se metió por la playa La playa Isabel la Católica La playa Isabel la Católica Vamos a subir la chowna Vamos a subir la chowna ¿Cuál va el gallo? Voy a subir la chowna ¡Suscríbete!